Me gustaría saber qué nombre se daba a las parcelas o a los terrenos en función de lo que se cultivaba y del tamaño, si había alguna distinción en ese aspecto. Las cortinas, las tierras. ¿Qué se hacían las cortinas? Las cortinas son más grandes. Es lo que está cercado, se llama una cortina lo que está cercado con piedra. ¿Y que se utilizaba para cultivar el qué? Pues para sembrar patatas, garbanzos, cebada, trigo y después las tierras del campo, pues una finca es una tierra. Y luego si es más chiquito es un cortino. Esos son los que están por la orilla del pueblo. Un cortino. ¿Y así para pastar al ganado y eso había algún...? Pues salgarrobas que se criaban en las tierras. No, los praos. Si eran más grandes, si eran para la zona norte, se llaman praos. Y si es aquí, en la orilla del pueblo, se llaman rodillos. ¿Rodillos? Un rodillo. ¿Cómo se separaban? No sé si aquí había tierra comunal del pueblo, o era cada uno... Sí, había. Había... ¿El pueblo y...? Sí. Las dos cosas. Las dos cosas. La comunal, la... ¿Cómo hacían? La... Una la arrendaban. Claro. Y luego había tierras de la confradía, de la iglesia. Y luego pues tenían que darle tanta... O lo arrendaban por cargas de centeno. Una carga de pan, ¿qué decían? Dios le ayude, hombre. Y... Bueno, la cortina estaba cerrada, pero los otros, ¿cómo se separaba? ¿Cómo se indicaba? Sí, ya tiene sus lindes y todo. Aquí están. Claro, ahí, ¿ves? Aquí están. Eso de los olivos es nuestro y lo otro es de un vecino. O sea, siempre hay muro. Siempre, sí. O marcos, que llamamos las piedritas esas del medio. No, los marcos se clavaban. No, cada uno... Siempre se ha visto lo que es suyo. Y cuando... Cuando un terreno se dejaba descansar un año, ¿cómo se llamaba eso? Pues, cuando se dejaba descansar, se decía, eso queda para elevarlo al año siguiente, para labrarlo. Eso queda de baldío. Muy bien. Bueno, ya he visto que hay muchos árboles aquí en el pueblo que dan fruto. Ya me acuerdo. Me gustaría que me dijese el nombre del árbol y el fruto. Por ejemplo, tenemos aquí, detrás... Por ejemplo, hay un cimbro, ¿sabes? Y da los bruños, que es de lo que comen los tordos y las mirlas en el invierno, de lo que se alimentaban. Luego estaban las encinas, que decían... Los viejos decían las billotas, con i. En vez de billotas, decían, vamos a billotas. Y decía billotas. Claro, claro. Y era lo que más había. Luego había mucho cermeñal, que eran unas peras pequeñas. Mazanas. Había muchas mazanas. Había de varias clases. Estaban las de San Juan, que eran las que ya se comían cuando se empezaba a trillar. Y luego hacían otras las de los toros, porque coincidían con los toros enfermos. Es un pueblo que lleva con toros desde que existe la humanidad, poco menos. Habían las de los toros. Almendras. Y luego salbaricoques, que se llamaban alberchios. Y... Sí. El roligos. Fruta ha habido de todas las clases. Luego las uvas, las había muy tempranas, con el microclima, ¿sabes? Que eran las blancas estas. ¿Cómo se llaman las blancas? Estas de... Albillo la primera. Albillo. Que se maduraba. Y os quería preguntar una cosa. Cuando comíamos, por ejemplo, el albaricoque o... Sí. Esa... El hueso. Partedura, ¿cómo se llama? La cuña. La cuña. Cuña. Y en la uva. Las... Las... Las titas. Las titas. Y cuando nos comíamos un... No sé si se dice aquí un racimo. Sí. Sí. Se dice racimo. Lo que sobraba era el bascujo. El bascujo, muy bien. Aquí se decía un gajo de uvas. Y lo que sobraba es el bascujo. ¿Qué más quería yo saber? Se hacía... Se injertaba para... Sí. Para qué... Se injerta... ¿Qué árboles se injertaban? Todos. No siendo las encinas. Todos. Y los... Los jimbros. Lo demás se injertan perales, manzanales, de todo. Pero tiene que ser el injerto... El de cuña con cuña, ¿eh? Porque un... Una... Un ciruelo no se puede injertar en un manzano. Tiene que ser el hueso, lo de cuña, con cuña. Y el de tita con tita, que es el de tita. Si no, no... Ah, muy bien. No funcionaba. No, no funciona. Puedes injertar, aunque sean diferentes variedades, pero todos los que tengan tita con tita. Y cuña con cuña. Me gustaría saber también nombres de... También se puede injertar un olivo en un fresno. Así es otra cosa de las... Así de las cosas más raras. Pero no suelen dar... Dicen que no injertar, que luego no daba acitunas, pero sí prende. Un olivo en fresno, prende. Será el mismo tipo de madera. Puede ser, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!